¡Hey! ¿Qué tal, gones? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos de vuelta al Marvel Future Fight. Y sí, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar al único personaje de paga que salió en esta actualización. Vamos a probar a Victoria Justice, a ver qué tal nos canta una cancioncita. Igual se da un tiro contra la Luna Snow. ¡Drago! Vamos a comenzar con Victorious, 6 estrellas. ¿No tiene vida? What the fuck, güey. ¿A poco utiliza una de sus habilidades? ¡Ah! ¿Tiene cuatro habilidades? What the fuck, güey. ¿Qué es esto? ¿Estamos regresando en el tiempo o qué en Marvel? Bueno. Un personaje que tiene cuatro habilidades. Que acaba de sacrificar la mitad de su vida. No sé si le dieron un golpe y le bajaron la mitad de la vida, no me fijé. ¿Qué es esto, Dr. García? Por favor, necesito que alguien me explique. Bueno, no. Que me explique, no. Ahorita vamos a ver en plan de detalle las habilidades. Pero ya que tenemos cuatro habilidades para comenzar en un personaje de seis estrellas, está muy extraño. De daño, pues está más o menos el daño. Por cierto, le quiero enviar un saludo a Mateo. Muchas gracias, brother, por prestarnos tu cuenta. Siempre apoyando el canal, de verdad, te lo aprecio bastante, brother. Muchas gracias. Y tiene un daño muy leve. No sé cómo está equipada. No sé, por ejemplo, puede tener todo en 15 o en 16. No sé cómo está equipada, pero está muy extraña ya por la manera en la que comenzamos. O sea, hace poco daño. Se quita la vida sola. Como que esta Loki Mujer Edition está muy loca. La pregunta será, ¿vale la pena adquirirla? Bueno, por un lado vale la pena, obviamente. Se quita la mitad de la vida sola con la habilidad número cuatro. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hace esa tontería? Bueno, me recorté yo solo. Vale la pena solamente por un motivo. Porque gracias a tener a ella en Tier 2, vamos a poder obtener al Doctor Doom. Porque los demás personajes son totalmente farmeables. Y bueno, ahorrar un poco. Un poco, dos, tres meses. Cuatro, cinco si tienes mala suerte. Para comprarte a su Storm. Pero aún así. Este es un personaje de paga. Está muy raro. Me hace cortocircuito que de verdad tenga cuatro habilidades. Posiblemente tenga tres habilidades pasivas o dos habilidades pasivas. Pero tiene buen iframe. Eso sí, eso sí tiene buen iframe. No sé si con este poder le podamos ganar a Thanos infinito. Luego lo vamos a ver. Pero sé que Mateo tiene buena cuenta. Tiene buenos cromos. Entonces, vamos a ver qué tal está la Victorious. Mira, se recuperó toda la vida. ¿Cuántas orbes de vida le dieron? No estoy entendiendo nada, de verdad. Yo no estoy entendiendo qué le está pasando a esta villana. Vean, con esa habilidad. Sacrifica la mitad de su vida. Para que le dé... Vean, vamos a ver qué le dan por aquí. ¿Qué le dan? PG se aumentan. Ya no alcanza a ver. Otra vez se recuperó toda la vida. Pero cómo, cómo. Le dieron más orbes de vida por andar leyendo los potenciadores. Ya no vi... Cómo se curó. A ver, está muy extraña esta. A ver, ¿qué es lo de esto? Escudo de vida. Daño se reduce. Y aumento de no sé qué. Aumento de la probabilidad de crítico. Todos los ataques. Todas las defensas. Y todas las velocidades. Creo que decía, decía velocidades. Alcanzo a leer de la manera de mi espejismo. Ah, por cierto. Estamos en la misión de Tier 2 de Pícara. Está avanzando lento. Porque hace poco daño. Hace poco daño. Por la manera en la que está equipada. Como no está todo en 20, hace poco daño. Pero va avanzando bien. No sé si el personaje en sí se recupera. Porque si se recupera está bastante bien equilibrada. Porque sacrifica la mitad de su vida. Y luego de cuando se le antoja. Recupera la vida. Eso está bien. Eso está bien. Mira, otra vez volvió a perder la vida. Para ganar como más resistencia y fuerza. Y luego cuando se le antoja se recupera. No sé, está muy rara. Pero las habilidades están muy bien. Tienen bastante buen iframe. Mira esa. Bueno, esa no tiene nada de iframe. Ahorita nomás hasta el final tiene iframe. Y tarda bastante en el iframe en el aire. Esa no tiene nada de iframe. La habilidad 3 es la que tiene el iframe. La 4 es la que tiene ese escudo extraño. Que al parecer le da algo a los enemigos. Incapacitación. Elimina potenciadores. Ok. La habilidad número 4. Le da incapacitación a los enemigos. Al ser como que los aturde. Está bien. Para conquista puede venir bastante bien esta morra. Para jefes mundiales no sé. Ahorita la vamos a probar. Tengo mis dudas. Para que esta sea algo útil para jefes mundiales. Pero para conquista y para tierra de sombras. Pues si viene bastante bien. Porque si esquiva bastante los golpes. Y eso está chido. Aparte de que no me acuerdo que tenía el liderazgo. Pero su liderazgo también ayudaba al doctor doom. Lo potenciaba. Entonces esta es necesaria. Aparte de que si quieres al doctor doom. Tienes que tenerla en tier 2. Es necesaria utilizarla con el doctor doom. Para que se potencie un poco más el doctor scene. Y pues ya estoy viendo que hay gente. Que ya tiene la misión del fantastic. 50% o 60%. Yo no sé cómo la hacen. Yo ya la cagué dos veces seguidas. Pero está bien mira. Lenta pero segura. Se logró pasar la misión de tier 2. De pícara. Está bastante interesante. Y los que no entendieron de por qué Loki. Porque dicen que este diseño se parece a Loki. Sin uniforme de Ragnarok. Entonces está bastante gracioso. Están diciendo que están reutilizando. Los moldes de los personajes antiguos. Y bueno vamos a ver cómo está la cuenta de Mateo. No me sé por qué me metí a su buzón. Ya le quiero quitar las cosas. Tenemos por aquí los cromos. Tenemos los efectos de los cromos. 41 de recarga. ¿Ves lo que les dije en el video anterior? Creo que fue en el video de She-Hulk. No sé si lo habrán visto antes o después de ver este. Pero tenía 28 y aquí tiene 41%. Esto es para que ya estos personajes ni le pongas recarga en ningún lado. Luego vamos a ver cómo está equipada la victoriosa. Tenemos los detalles. Recarga al máximo obviamente. Pasa ya del 9%. Es super villana teniendo ataque de energía y aumenta la velocidad. Perfecto. Tenemos todo en 18. Tenemos Urus de ataque de energía. Es ataque de energía. Tenemos por aquí todas las habilidades en más 6. Creo. Todas. Vamos a empezar con el liderazgo. Tenemos por aquí. Se aplica a todos los aliados. 35% de aumento en todos los ataques. Eso está bastante bien. De hecho el liderazgo está bien. Está suave. Se parece al de Deadpool. Creo que también gana el 35% de aumento en todos los ataques. Luego para el Dr. Doom. Tiene todo el daño. Se reduce y aumenta el daño de energía. Aparte de incrementarle el 35% de todos los ataques al Dr. Doom. Un 25% de pura energía. Está bastante fresco. Tenemos dos pasivas. Se parecen a las del destructor. Aunque bueno. No necesito. ¿Por qué leí dos pasivas? Estoy bien wey. Ah. Es que aquí están otras pasivas. No pero. Ok. Sí. Esto es. Sí. Sí. Olviden. Olviden lo que les acabo de decir. Sí. Tiene dos pasivas. Tenemos por aquí. Lanza de la victoria. Se aplica a los enemigos. Aturdimiento por tres segundos. Ok. La número dos. Se aplica a los enemigos. Inflinge 20% de daño de desangrado. Cada un segundo elimina la elasticidad. ¿Elimina la elasticidad? Pues al parecer esta habilidad solamente le va a hacer el contraefecto al hombre elástico. Porque si elimina la elasticidad. Pues quien más se hace elástico en este juego. Tenemos aquí la tres. A los enemigos les damos aturdimiento. Y a nosotros nos da todos los ataques 60%. Todas las defensas 60%. Todas las velocidades 20% por un segundo. Invencible por 5 segundos. Y daño de energía de vida. Ok. Tenemos la primera pasiva. Se aplica a todos los aliados 10% de aumento de vida. Tenemos la habilidad número 4. Se aplica a los enemigos incapacitación. Elimina potenciador activo del objetivo por 6 segundos. Es bastante tiempo. Se aplica a ti. Escudo de 35% de PG Max. Todo el daño se reduce. Los PS Max aumenta el 100%. El daño de energía. Ah. No es que pierda vida. Sino que su vida aumenta un 100%. Aunque la mitad de la vida está vacía. Y luego por último tenemos último recurso que es la pasiva. Probabilidad de activación al tener un medio de 50% de vida. Se aplica a ti. 50% de probabilidad de perforar con el efecto superarmadura. Está bien. 50%. Aumento del 60% en toda la probabilidad de crítico. O sea que con esta te quedas a mitad de la vida. Y se te activa la otra pasiva. Ok. Está bastante interesante. Ya luego veremos el tier 2 ya que la subamos. Tipo 0. Tenemos aquí fuerza de Hulk cabreado. Todos los hisos en 6 estrellas ya en más 5. Tenemos por aquí un obelisco extremo de resistencia, aturdimiento y atrampa. Y aumento del daño del 180%. Está bastante bien equipada. Mateo muchas gracias. Y pues vámonos al jefe mundial a ver que podemos hacer con la victoria. Ok. Estamos de regreso. Thanos infinito. Gila y Loki de equipo. Gila de líder. No sé si valió la pena meter a esta woman de su propio liderazgo. O meterle a Gila de liderazgo. Pero bueno. Vamos a probarla. Con solamente Gila de líder. La verdad es que está extraña. Está muy extraña usar esta villana. Porque el tener 4 habilidades se me hace tan extraño. Pues me recuerda mucho al destructor. Porque el destructor creo que ya es de los pocos personajes que sigue teniendo 2 pasivas en vez de tener 5 habilidades. Y que metieran en plan otro personaje con 2 pasivas es muy raro. Aunque pues bueno. La pasiva en teoría la segunda pasiva debería de activarse cada vez que uso la habilidad número 4. Pero no sé. Pero no sé hasta que cierto punto sea muy buena. O sea para jefes mundiales si está complicado. Al menos así tal cual en 6 estrellas. Si para jefes mundiales si es compleja. No sé que gane en el tier 2 porque no lo revisamos. Ya que la subamos. Pues bueno voy a saber que defecto le da el tier 2. Pero aún así la siento muy, 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 muy rara. O sea es este. Es un personaje como que tienes que tener como que precaución de usarla. Y a la vez puedes jugar un poco a lo loco. Es que es diferente. Es este como medio complicado poder explicar la sensación que te da al utilizarla. Me siento incompleto. Incompleto en el sentido de que me falta una habilidad más para hacer daño. En eso me siento incompleto. Pero en plan de todo lo demás. Pues vieron hasta le logró en plan cancelar la habilidad a Thanos. Entonces pues así en realidad que digas mala, 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 pues no es mala. Aguanta muy bien los golpes. Es muy buen tanque. Yo creo que si a estas le metes un obelisco en plan de defensivo. Un azul, pues difícilmente te la van a estar tumbando. Pero si le falta en plan algo de daño. O sea algo de daño si que le falta la verdad. Pero pues bueno al parecer este es un personaje más defensivo que ofensivo. Y pues bueno se está notando a mil kilómetros por hora. Logró bajarse a Thanos infinito. Pero si está muy, muy extraño utilizarlo. La verdad yo se los digo desde ya. Y pues bueno gones espero que les haya gustado este video. Victoria. Victorius. Ya que la tenga Mateo para Tier 2 le vamos a traer la review. Y pues nada espero que les haya gustado este video. Recuerden apoyar todos los videos de la nueva actualización. Si quieren un sorteo después de que termine de subir todas las misiones de los 4 fantásticos. O sea la de la misión épica. Y pues bueno invitarnos a que se suscriban si aún no lo están. Tienen mis redes sociales en la descripción. Dos videos en pantalla. La bolita en medio para que le piques y te suscribas al canal. Y sin nada más que comentarles nos estamos viendo para la próxima. Así que adiós y yo caro de pillo. Fin de la transmisión.